Hablemos de los premios de Best, ese premio que se le da a lo mejor de lo mejor del año pasado o sea el 2022 y que se festeja en este 2023, un tema que siempre será polémico por el asunto de que todo se decide bajo votación, algunas cosas son claras y algunas no tan claras. Y mucha polémica entra cuando hablamos de temas como el premio Puskas al mejor gol del año, los directores técnicos, incluso los equipos, pero en este caso la polémica más grande es la del mejor jugador del año, el que en teoría fue el mejor en todas las competencias. Este mismo año el premio de Best entró en dicha polémica, los nominados fueron Karim Benzema, Lionel Messi y Kylian Mbappé y muchos aficionados, sobre todo que no son de un jugador en específico, se quejan de que Messi lo tiene prácticamente regalado. Y creo que tienen razón, Messi se lo va a llevar, pero no porque esté regalado, sino porque hay un mérito claro en este premio. Sabemos que Benzema ganó el Balón de Oro en octubre del año pasado, todo gracias a su liga en España y sobre todo la Champions League donde fue el jugador más determinante del Real Madrid. Y creo también que nadie le iba a quitar el de Best a Benzema, pero hay una sola razón por la que sí, y esto se llama la Copa del Mundo. Un torneo que llama bastante la atención, que es bastante importante a la hora de tomar decisiones y que hay un futbolista que se llevó un Balón de Oro gracias a este mismo torneo. Este es el caso de Luka Modric, un jugador que si bien dominó en la Liga y en la Champions League con el Real Madrid, en el Mundial de Rusia 2018 la rompió completamente, siendo el mejor jugador del torneo, llevando a su selección a su primera final de una Copa del Mundo y siendo claramente tras esto el favorito a llevarse el Balón de Oro de ese 2018, que al final de cuentas lo ganó. Y esto es lo mismo que iba a pasar en este Mundial de 2022. Tanto Kylian Mbappé como Lionel Messi fueron los jugadores más importantes en esta Copa del Mundo para Francia y Argentina. Dos jugadores que en la final demostraron de que estaban hechos, tanto Mbappé con sus 3 goles y el penal anotado, así como Messi y su doblete y también su penal anotado. Pero no solo hablamos de la final, todo el torneo fueron claves para que su equipo llegara a la última instancia. Y yo creo que esta línea era tan delgada que si Francia ganaba el Mundial, Mbappé se llevaba el premio de Best. Al igual que si Argentina, como este año, ganó el Mundial, Messi se lo va a llevar. Era lo más seguro y era la forma más, digamos, clara en que alguien se debería coronar como el mejor del año futbolístico, al menos para la FIFA. Y recuerdo haber leído un comentario de un experto o de un analista deportivo en las redes sociales que decía que a Benzema nadie le quitaría el premio de Best a menos que pasara algo increíble. Y creemos que lo increíble pasó, ya que el Mundial pesa mucho, nada más la competencia más importante del planeta para el mundo del futbol. Así que sí, el premio a Messi puede ser un poco polémico, pero hay razones para dárselo. Si bien no tuvo un gran año con el PSG, el año con Argentina que ya venía arrastrando con las buenas actuaciones, le da un buen peso específico. Al igual que Benzema, al igual que Mbappé. La decisión puede ser cualquiera, pero creo que la que sea puede ser buena, ya que cada jugador tuvo su mérito, pero en especial Leo, que con un Mundial puede conseguir varias cosas más. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? En lo personal siento que la terna de nominados es la indicada. Tres jugadores que dieron grandes cosas al año futbolístico y que cualquier ganador puede ser bueno para el fútbol, aunque yo digo que el favorito, no mi favorito, pero el favorito del mundo será Messi. De igual forma, esperaremos una semana más, ya que el lunes 27 será esta entrega del premio de Best. Así que toque esperar. Yo por lo pronto me despido. Les ha hablado Rix. Nos vemos.